Si de algo estamos seguros, es la intensa jornada que se vivió en estas elecciones presidenciales. Pero lo que más sorprendió a la ciudadanía fue el posicionamiento del candidato Franco Parisi, que logró desplazar a Sichel y Proboste alcanzando un 13,67% de los votos, sin poner un pie en Chile, haciendo candidatura a través de redes sociales. La pregunta es, ¿por qué convenció a la gente, incluso con varios asuntos legales por resolver, y promesas incumplidas de su llegada a Chile? Habla de una persona que se plantea a nivel discursivo como alguien distinto, no obstante, replica prácticas que las personas también han juzgado de otros candidatos. Y en eso quiero ser enfática, que por favor, a la hora de votar, y en este caso como fue ayer, pero a la hora de seguir a otro candidato, si bien él no pasó segunda vuelta, pero por ejemplo, si vamos a seguir la voz del Partido de la Gente y sus representantes, también averigüemos ya a quién estamos siguiendo. En tercer lugar, el ingeniero comercial logró posicionarse a nivel nacional detrás de los candidatos que pasaron a segunda vuelta. Es un electorado que no estaba considerado. O sea, todos pensaban que va a pasar con el electorado de Yasna Proboste si no pasa, con el electorado de Sichel si no pasa, pero nadie pensó en un 13% de esta naturaleza. ¿Cuál es la estrategia que utilizan estos candidatos para llegar a la gente? Estos discursos, estas personas, sí tienen formas de llegar que son bastante tentadoras, por así decirlo. Los caudillos en general, porque él es un caudillo, tienen esta manera de poder llegar a una nueva calidad en un momento de crisis en un país. Es tal el fenómeno que incluso varios políticos de oposición y oficialismo no les pareció que el candidato del Partido por la Gente desarrollara su campaña a través de sus redes sociales y fuera de Chile. Es por eso que presentaron un proyecto de ley que hoy se conoce como Ley Parisi, para evitar que postulantes realicen campañas en el extranjero sin presencialidad en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a ti, guía! ¡Pu, pu, pu! ¡Gracias!